Música 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 Muy buenas a todos chicos Estamos aqui con baby Calderon Baby Calderon Baby Calderon ¿Cómo se llama esto? Pila pila vamos a coger Estamos en la comodita Aaaaaan Comen Aaaaaan ffff ay, ay, ay ay, ay. Hay, ay, ay, un cabello, hay un cabello ay, ay ay, ya me, ya me, ya me conocemos, ¿sí? ay, 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 que cabello no hay mucho de suada la ventas a la piscina ay, 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 ay ay, me ahogo, me ahogo, ay, ay ay mamá, que me está kavando ay, guau ay, guau ay, guau ay, guau Ay, me abobo, me va a morir loco, me va a morir No nos paran bolas Porque somos negros nomás, somos suvaca, suvaca, suvaca Qué pena, metémosle un belecito aquí Dale Buenositos Eh, 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 eh Ay, se lo sacó Somos ecuatorianos pues, somos ecuatorianos ay se va a dar la huella, ay me va a sacar la chuta ay ay cuadra este negro, cuadra este negro ay ay te rebo te rebo coli si me puta colo 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 si me va colo si me puta colo colo si me voy a cogerlo colo que marico vamos a pedir vamos a pedir momento esa, momento esa, momento esa pilas pilas, voy a pedir acá, pilas pilas buenas buenas mirame, mirame, mirame ahorita esto va a ser una cosa esa que le doy amigo me puede me puede dar el corazón de ella mira, mira mira, mira te daré credito nooo 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 por favor por favor mira, mira mira, mira yo te he hecho dos, cuatro mira 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 pero aguanta me estáis me está haciendo de ella cual de todas ¿cuál de todas? o sa igual de todas vamos a criticar un poco cuando cerras tus ojos puedes ver el día de hoy vea, usted no quiere comer hoy venga, lleve todo lo que quiera le da mandal lleve tu caramelo caumal dos por veinticinco y tres cincuenta venga hola guapa como esta la venta tranquilo porque tu dinero no me lo quieren aca no lo puede no lo puede compañera yo la despido la bajo la compañera a ver a ver a ver a ver buenas buenas mi nombre si bebe si bebe que guapa que guapa hola guapa guapa madre que dice si bebe que guapa mi padre que guapa me s chaos que guapo rica 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 me cambiaron chucha, no puede ser, es muy sad bueno chicos, aqui dijo la huevada no puede ser asi como las mujeres son de ahora, estas ahi happy dedicas una huevada, dices una frase de Newton ahi todo happy y este cambio, normal igual es verga como siempre, pero ya bueno miren el de aqui, justo el de aqui pase de Newton, una fotito bebe que edad tiene no, no me voy a ir, no me voy a ir, no te acabo la huevada, quiero ver que chucha escriben como me cambian, la traicion, la decepcion no bueno, hoy ya nos vamos a despedir, porque nos tuvimos que ir a la noche y nos vamos a despedir a la noche y si no dormimos como a la marco de mañana no se puede bueno, muchas gracias a todos por ver este video y un saludo del negro whatsapp y dale y un saludo del negro whatsapp y un saludo del negro whatsapp y un saludo del negro whatsapp